Acá estamos sobre Avenida Corrientes. Muy agradable la temperatura de esta hora de la mañana. Muchas personas ya saliendo de sus casas, yendo a trabajar, haciendo ejercicio. Optaron por salir temprano. Ya está a pocos minutos, se podría decir, de amanecer en la capital y en toda la provincia también. 6 y 58 saldrá el sol. Hoy tenemos algo de nubosidad parcial para zona sur y zona centro. Zona norte tendrá menor nubosidad que el resto de los lugares. Pero hay que hablar con respecto también a las temperaturas de cómo tendremos a lo largo de todo el territorio. Y en zona norte, la mínima se va a registrar de 15 grados en la zona de Bernardo de Irigoyen, con una máxima de 31 grados en la zona de Iguazú. También en el otro extremo, ese es el extremo noroeste. En el extremo noreste, en Bernardo de Irigoyen, la máxima no va a ser tan elevada, una máxima de 26 grados se va a registrar el día de hoy con algo de nubosidad. Si continuamos descendiendo en el territorio misionero, en zona centro, la mínima será de 17 grados, una mínima que va a ser algo pareja. La máxima será también de 30 grados a lo largo de toda esta franja central. Solamente en el sector de San Vicente y localidades aledañas tendrán una máxima de 29 grados, un grado más abajo. Y por último, en zona sur, la mínima de 17 grados también, Apóstoles, Alem, San Javier, y una máxima nuevamente elevada de 31 grados aquí en la capital provincial y en las demás localidades, una máxima de 30 grados. Temperaturas calurosas para el día de hoy, cielo que va a tener una nubosidad variable. De igual manera hay que cuidarse del sol, las temperaturas van a ser elevadas, el porcentaje de humedad será bajo, así que a tomar agua, ocupar protector solar y a disfrutar de este primero de septiembre.